Por medio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este jueves se ingresaron nuevas indicaciones al proyecto de copropiedad inmobiliaria, quieren evitar la prohibición. Este jueves, el ministro de Vivienda, Cristian Monquebert, ingresó medidas para evitar la prohibición de mascotas, animales de compañía, perros y gatos por parte de los habitantes en edificios y condominios. La iniciativa, que se discute en Senado, busca resolver el problema que viven los dueños en muchos condominios, donde la administración de este prohíbe la presencia de animales. El dato que se agrega a esta iniciativa es que 42.000 mascotas viven en edificios, de un total de 600.000 animales inscritos en el Registro Nacional, sigue leyendo, director de Pacto de Sangre, sobre el final de la teleserie, los vamos a sorprender. Una de las indicaciones que presentamos al proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria prohibirá que en edificios se impida la tenencia de mascotas a sus residentes dentro de sus viviendas. En los espacios comunes, el reglamento podrá limitar el uso por parte de estos animalitos. PIC.twitter.com barra HQ4J Bobousa, MinBoo, Chile, arroba MinBoo. 11 de abril de 2019 El nuevo proyecto bien encaminado la semana pasada, las indicaciones fueron presentadas en la Comisión de Vivienda en la Cámara Alta, y según afirman desde La Moneda, hay consenso en torno a las medidas. 12. Principalmente porque habrán restricciones en el uso de los sectores comunes, patios, pasillos y una responsabilidad de los dueños de limpiar los desechos, no se va a poder prohibir por reglamento tener una mascota en un edificio o en un condominio. 13. Lo que sí se va a poder hacer es que, en el espacio público, se va a poder reglamentar el uso de ese espacio, para que convivan como corresponde los vecinos copropietarios con sus mascotas, comentó Monquevere. 14. Con esta nueva normativa, el ministro destacó que, no puedo prohibir que un propietario, arrendatario u ocupante tenga mascota en su departamento o en su casa. 15. En su casa de un condominio, pero sí puedo regular el buen uso de los espacios comunes.